Desde que te vi en Orquesta Club Virginia Yo te pedí que serías mi actriz favorita Y tanta culpa la tenga, que salgas como el sargento, pimienta, descarta y descainada Sé que me llevas diez años o más, tampoco es que pretenda nada Me pide el momento en que congresar, estar contigo en la cama Cuando te ríes no puedo evitar mirar a la pantalla sin pestañear Porque tienes algo en la sonrisa que no me parece normal Cuando te he visto por la tele He preferido cambiar de canal Yo quiero verte en casa, en una pantalla gigante, en un multicines espectacular Te he visto en otras películas Y me da igual, si son buenas o no A mí me gusta verte, voy al cine todas las veces Y no me importa de qué valió Desde que te vi en la historia siempre me recuerda a ti Yo quiero verte, voy a dejar detrás de mi Recomendate En Casaustinata En Casaustinata Y no me importa Aruna En Casaustinata Gracias por ver el video